Me llené de Santa Rosa, por Paul Surfing conocí a una familia mía, pero hoy me invitó a esta hermosa peña. Increíble, de repente estaba hablando con Cali Suárez y me regaló su camisa. Fue muy bello llegar hacia Santa Rosa, estoy muy agradecido además por lo que fue sucediendo luego. Me encontré en Chacarraíz con grandes novedades, allí conocí el encuentro latinoamericano, de pueblos originarios, sobre sus prácticas deportivas y corporales. Mi gente de todos lados de Latinoamérica, taitas, curacas, caciques, loncos, abierta incluso a quienes fuimos de visitantes la posibilidad de tirar con boleadoras. Ahí trajeron los palos, podemos hacer una chueca. ¿Quién le va a jugar a la chueca? ¡Eso! Yo perdí el contacto con ella. ¡Ah! ¡Quién va, chica! ¡Dale, Roberto! ¡Dale! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡No puedes tirar a cualquier lado! ¡Zoria, cuidado, Zoria, que están tirando la onda! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Tirigot! ¡Ah, la onda esa! ¡Ay! ¡Entrame a repudir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Quién le va a pagar?! ¡Ey, va a por mí la ruta! ¡Uy! ¡Sale a borrar! ¡No, los ojos bonitillos! ¡Sí, mira! ¡Ah, no, no! ¡Está en el cabarre, puesta! ¡No, no, no! ¡El taico se lo... ¡Eh! ¡Casi, casi! ¡Ya va a ser! ¡Inde, señor! ¡Está en la cámara! ¡Jaja! ¡Ya te escuché! ¡Ese pudo había tomado! ¡Jaja! ¡Sí, mira! ¡Ya lo tenía! ¡No lo sacamos de pedo! ¡Sí, mira! ¡Qué suciimos! ¡No se cuantan palmas así de... ¿Ustedes son conscientes que están revolviendo a esos fierros? ¡Sí, no, pues, todo! ¡No, pues, todo! ¡Ah, no, pues, todo! ¡Ah, no, pues, todo! ¡Ah, no, pues, todo! ¡Ah, no, pues, todo! ¡Ah! ¡Ah! Fueron rotando las actividades de boleadoras a un juego más cooperativo como la chueca. Algunos lo podrían confundir con hockey, pero este es mucho más antiguo que el hockey. Juego jugado por los ancestros mapuches y mantenido en el presente por estas actividades y las mismas comunidades. Este nutritivo encuentro me llevó a, de manera inesperada, replanificar y elegir dedicarme en más detalle a aprender de ese contexto. Algunas de estas personas me permitirían hablar con ellas, hacerles entrevistas, incluso me ofrecieron trabajo. Estos contextos muestran y enseñan claramente cómo a nivel latinoamericano los pueblos originarios están trabajando la conexión y, asimismo, la soberanía de los contextos y espacios comunitarios y tribales. A todos, muchas gracias.